Las autoridades de Georgia han adoptado una nueva táctica para detectar a personas con órdenes de arresto pendientes. En las últimas semanas, Mundo Hispánico ha logrado documentar cómo muchas agencias locales de la ley aprovechan las paradas de rutina de sus patrulleros efectúan a diario en las carreteras para hacer contacto con la mayor cantidad de gente posible. De esa manera, frecuentemente logran detectar a personas que son buscadas por la justicia estadounidense, ya sea por infracciones menores o hasta por delitos graves. La semana pasada, este medio presenció cómo varios ocupantes de vehículos que estaban relativamente confiados fueron apresados. Durante un recorrido nocturno que este medio realizó junto al oficial Benny Peña del Departamento de Policía Norcross, pudimos constatar cómo los uniformados aprovechan al máximo su contacto con los tripulantes de los autos que detienen. El primer caso que presenciamos ocurrió en Jimmy Carter Boulevard, luego de que la gente se diera cuenta de que un carro estaba haciendo frecuentes cambios de carril y sin avisar. Para asegurarse de que todo marchara bien, Peña le prendió sus luces para ordenarle que detuviera la marcha. Tras abordar al conductor y explicarle por qué lo había parado, le pidió las identificaciones a los dos acompañantes, entre ellos una mujer. Al final, un joven acabó esposado atrás de su patrulla. La razón, tenía una orden de detención pendiente por una acusación previa de robo. Un par de horas después de ese encuentro, otro oficial se percató de un auto que iba saliéndose de su carril en la Beaufort Highway, por lo cual lo detuvo creyendo que se trataba de un chofer ebrio, pero se equivocó. Era solo un conductor cansado después de una larga jornada de trabajo. Sin embargo, debido a que William Andrés Isla tenía suspendida su licencia, fue arrestado en el acto. A Isla, quien de acuerdo con los expedientes judiciales, nació en Nueva York, un juez estatal le había suspendido el privilegio de manejar por acumular una serie de faltas viales. El patrullero no dudó un solo instante en llevárselo a la cárcel por haberse atrevido a conducir sin que aún le hubieran devuelto su licencia. Mientras que Isla era esposado, a Peña se le ocurrió interrogar a su copiloto. Le preguntó a José Antonio García que si él contaba con licencia de Georgia, a lo que éste respondió afirmativamente. Peña se la pidió para dejarle saber que de esa manera le darían el vehículo y no iban a tener que llamar a la grúa para que lo remolcara. García le dio de inmediato su licencia sin contar con que revisaría la computadora de su patrulla para asegurarse de que todo estuviera bien con él. Al uniformado le tomó menos de un minuto darse cuenta de que García tenía una orden de arresto pendiente por un cargo previo de fraude en el condado de Floyd. De esa manera, el mexicano fue a parar a la cárcel al igual que Isla. Ambos fueron recluidos a la prisión del condado de Winnet, donde recuperaron su libertad un par de días después, tras el pago de una fianza. ¿Usted sabe de Warren que tiene? Tuve un problema hace un tiempo, pero las personas que iban a buscar a los carros, el problema que tiene tal vez no está vigente. Quizás hay algo malo con eso. Bueno, vamos a chequear. Si ellos dicen que quieren hablar con usted, entonces tenemos que llevarlo. Ok, no hay problema. Una cosa, en mi cinturón de mano, en mi cinturón izquierdo, yo tengo una herramienta, es una navaja. Ok. Si es normal, si te voy a quitar esto de mano. ¿Lo puedo sacar ahora? ¿Tú listas? Ok. ¿Por adentro o por fuera? Aquí, abajo. En mi cinturón, sí. En mi cinturón. En mi cinturón. ¿Todo esto? Sí. Poco después de la detención de García, el oficial Peña paró otro auto que iba con las luces apagadas. La conductora le explicó al oficial que apenas había salido de un establecimiento y no se había percatado de prender las luces. Como no evidenciaba estar embriagada, el policía le dijo que podía continuar la marcha, pero antes le pidió una identificación a su acompañante. Sin embargo, la mujer, que al parecer sí conocía bien sus derechos, le preguntó que si tenía alguna justificación para interrogarla y este le dijo que no, por lo que declinó entregarle su licencia. Y es que legalmente, las autoridades solo pueden exigir prueba de identidad a alguien cuando tienen alguna sospecha o causa probable. Sin una justificación válida, la persona está en todo su derecho de negarse a cooperar, aunque la mayoría acceden conscientes de que no deben nada. ¿Gu num yendo? Hola. Also you have a brake light out on the passenger side, no tag lights working on your vehicle. Wait, my what out? My brake light. On the passenger side. You have your license on you? I didn't know that. I didn't know my tail was working. We got ID on you, ma'am? Yeah. My sister got to have ID, too? Huh? She got to have her ID, too? No, I'm about to say, sure. The what? Well, just give me someone, I don't know. You need my sister ID? I'm about to say, why are you leaving? I mean, if she could give it to me, I don't know. I ID everyone who's in the car. Is there a problem with that? No, it's not a problem. We just never heard of that. Do you not want to ID yourself? I mean, that's fine, but I mean... I'm asking, do you want out? Why did you need it? I ID everyone. I just said, I ID everyone in the vehicle. Now, if you don't want to ID yourself, you don't have to. Oh, okay, well now. Okay. Reportando desde Atlanta, Georgia. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico.